Bueno, voy a... Lo hice booty. Trasero ruidoso. ¡Ay, no! ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Pero bueno, este set va a estar protagonizado por nuestro queridísimo amigo Pelón, Hachi, y por nuestro queridísimo amigo Nalgón, Noiz. No, 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 no. ¿Qué? Yo le gano a Noiz. Yo también le gano. A Noiz, me gano. Es el público. ¿Cuál tiene uno? Pero bueno, el macho que está... Lo macho puede ser. No sé mucho de todos. A favor de sus exámenes. O sea, sí, si bien Link tiene proyectiles con los cuales detenerse. a fin de cuentas la agilidad tanto en el aire como de los movimientos es mayor en sus ángulos la verdad, tienes muchas cosas de las que puedes sacar ventaja como vemos ahorita, la verdad es que Cachito no me la va a tener porque tanto él como persona tiene un buen juego neutral, al igual que el personaje se presta para que pueda tener un buen juego la Cachito no la afectó en la jugada de Cachito, generalmente son unos que otros aéreos y lo que tengo que decir es que la Cachito no es la manera de poder matarlo es que él generalmente mata con el golpe fuerte de Down se murió? es en serio? Es lo que te hacía, nunca te van a poner a matar y se van a quedar en el rey, y el rey se van a matar a su mente. ¡Hala! ¿No puedo creerlo con eso? ¿Tenía cuánto le vende? Ah, yo, bueno... Tenía un poco de la escuela, no era para morir a la escuela. Ya era, no, pero bueno... Es justamente lo que hacía. Porque yo también, hay que decirles que tienen que decirles de otra manera, o sea, un tipo de matar de la forma, no debe... Es como la... es la más... Y hable, por eso no. Porque realmente sí está muy fuerte el óptimo que se utiliza. Y este... Pero bueno, realmente Cachi ha tratado de retenerse, porque sí fue una... Sí, se le robaron el stop, lógicamente. Parecía un stop todo feo que no debía matar. Pero... A ver si no se está dejando de nada. Sigue... 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 No, no... No castiga el hecho de que el proyectil conecta. Ese es el único problema. Que también, este... Puedes estar generando, generando daño, pero si no sabes cómo matar, o no aprovechas la oportunidad. Que nada se está sirviendo. Te está dando una ventaja. Te está dando una ventaja. Muy bueno. Ya regresa. No, no regresa. No. Va a poder dar la bomba. Muy belleza. ¿No? Estoy muy bien. Pero... Si tuve un tono de sueño, me recibe. Estoy bien, pero bueno. Ya. 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 El hecho de que Noisy pueda... Este... No sé. Si ganarle un match, o sacarle cierta ventaja a Kachi. Es... Oh, oh. Qué bonito. Aparte de que Noisy le pueda sacar ventaja en algún match, o le pueda ganarle un match a Kachi. Viene del... Del hecho de que los dos tienen un juego neutral, por así decirlo, metódico. Este... Se van mucho por... Se van mucho por las ramas. Intentan buscar algo demasiado seguro para que se arriesgarse y todo. Lo cual no es bueno, pero hay ocasiones en las que debes simplemente lanzarte y ver qué pasa. Así de simple. En mi... En mi experiencia como jugador, al jugar contra Noisy, yo no tengo... Yo tengo un juego muy feo, pero le he ganado a Noisy porque prefiero arriesgarme que estar jugando conmigo todo el tiempo. ¿Puede la campeonada y el esgur? Porque no quiero... Reventándola más que nada. Para... Para ser un buen esgur sin tener que salirse precisamente de la experiencia. Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que está haciendo Noisy, este... Está... Está... Está ganando el juego neutral. En diferentes ocasiones. Pero lo está haciendo de manera muy separada. Como para no... No tener que... Verse obligado a hacer combos. Para tener que bloquearlos. Y perder un punish que pudo haber... Haber sido muy beneficioso para él. De una manera muy bonita. De una manera muy muy bonita. Me gusta cuando... a verlo lo que acabo de decir en ese tipo de situaciones porque el link igual tiene varias opciones que le pueden ayudar a hacerle punis al hecho de que esté golpeando el esquivo pasándolos igual no hay como que no hay que dudar de Kachi porque es buen jugador claramente pero también hay momentos en los que pierde demasiado por no querer arriesgarse pero no tanto porque no utilizo que sea fácilmente punisable y que molesto no estoy aprovechando así que estoy aprovechando el reyfoto que no hace acá pero no va a haberlo y que molesto oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo muy bonito esos son los tipos de cosas que decía que me hagan caso pero es muy bonito ser